Hoy estamos en Yacila. Para llegar a Yacila primero debemos ir a Paita. Hoy viajaremos con la empresa Santángel, en donde el costo del pasaje son 5 soles. No olvides llevar tu protector facial, mascarilla y tu alcohol. ¡Acompáñame! Ya llegamos a Paita amigos, ahora a Pareda y Asila tenemos dos opciones, tomar movilidad o tomar una mototaxi. En esta ocasión vamos a tomar una mototaxi y el costo es de 20 soles. Yacila es una caleta de pescadores, que es una caleta de pescadores, que es una caleta de pescadores, que es una caleta de pescadores. Hace muchos años un grupo de amigos buscadores de playas llegaron a este lugar, que ya era sitio de pescadores, y vieron que aquí se podía disfrutar el verano como en cualquier otro lugar. Y ahora sí vamos a disfrutar lo que nos ofrece Yacila. Yacila es una caleta de pescadores, que se convierte en balneario durante los meses de verano. Enmarcada entre cerros y rocas, Yacila nos brinda un paisaje sin igual. Lo rico de Piura es que siempre tenemos solcito. Yacila tiene un hermoso mirador. Si no le tienes miedo a las alturas, te invitamos a que subas a él y disfrutes lo hermosa de esta playa. Qué rico volver a sentir el mar, siempre es como se elimina la mala energía. Yacila lo tiene mucho todo. Sol, playa y arena. Yacila esconde un enigmático bosque de piedras. Vamos a ver a dónde nos lleva esta cueva. No olvides que para pasar por aquí, tienes que hacerlo cuando la marea esté baja. Nos contaron que en Yacila se come un ceviche con un ingrediente particular. ¿Ustedes conocen el Percebes? El Percebes es un crustáceo el cual tiende a crecer sobre aquellas rocas que son batidas por las olas. Y si has venido a Yacila, de ley debes probar un ceviche de Percebes. Y nada mejor que una caminata después de un delicioso almuerzo. Y así, aprovechamos en conocer las calles de Yacila. Hemos pasado un día increíble aquí en Yacila. Aquí vas a encontrar los platos con el pescado más fresco, una hermosa vista y una playa tranquila. Nos vemos pronto en una próxima aventura para seguir conociendo Piura. ¡Suscríbete al canal!